Música Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y vamos de la mano de Nuestra Señora de Chiquinquirá, esa señora grande y hermosa que está allí, en la tierra del sol amado, y junto a nosotros aquí también, y en toda Venezuela, estamos ansiosos, gloriosos de poder venerarla, de poder estar junto a ella, de que ella nos lleve de su mano y que nos cubra y nos proteja. Hoy hemos llegado ya al séptimo día, ya casi nos acercamos a celebrar esa solemnidad de esa reina hermosa, de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y es esa festividad hermosa que se está organizando allí en Lobatera, en Maracaibo, y nosotros aquí orando y siguiendo de la mano junto a ella. Vamos entonces a dar inicio, todos desde allí. Vamos con mucha fe y mucha devoción a pedirle a Nuestra Reina del Cielo que nos socorra, que siempre nos tenga allí cobijados en su velo maternal. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaces de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojos ante tu augusta presencia, lleno de vergüenza, pero arrepentidos y dispuestos a desagraviarte. Confesamos, Señor, que hemos pecado, que no hemos evitado las ocasiones de pecar, despreciado los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas nuestra eterna condenación. Nos pesa, Señor, nos pesa una y mil veces haber manchado mi alma con la sombra del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicante a todos nosotros. Nos tienes suplicándote el perdón de nuestras culpas, prometiendo la enmienda en nuestra vida y la salud de nuestra alma. Protégenos, Señor, yo te lo suplico fervorosamente y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédenos toda tu clemencia de la que tanto necesitamos para salvarnos de los peligros que nos rodean. Amén, amén y amén. Hoy, entonces, hemos llegado ya al séptimo día y después de este acto de contrición, vamos a regalarle a nuestra Reina tres Avemarías por la virginal pureza de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo día. Oh Virgen purísima, Sila de la sabiduría, tú que eres la reina del coro de los tronos, eres también la Madre del Verbo Eterno. Yo te alabo y te bendigo al oír de tus divinos labios que tú eres la Madre de la Santa Esperanza. Te suplico que ruegues por mí a tu divino Hijo a fin de que no desconfíe jamás de tus misericordias y apoyado en el valor infinito de los méritos de Jesucristo alcance el trono de gloria preparado para los que te aman. Tú, poderosa Señora, que nos has dado tu bendita imagen de Chiquinquirá, concédenos por la intercesión de San Andrés y San Antonio, tus siervos fieles, lo que te vamos a suplicar y lo que particularmente te pedimos en esta novena. Si conviene, amén, amén y amén. Vamos entonces a hacer cinco Avemarías en reverencia del Santo Rosario y después le colocaremos nosotros desde aquí esas intenciones, esas peticiones a Nuestra Señora de Chiquinquirá y ustedes desde allí, desde sus casas, desde donde nos acompañan, coloquen, aprovechen de pedirle a esa Señora, a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que somos sus hijos amados y que nos escuche, porque ella siempre está presta a escucharnos. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha devoción, vamos a pedirle a nuestra Señora de Chiquinquirá, esa señora que está allí con su imagen hermosa en la tierra del Sol amado, que desde allí sea ella la que interceda por su amado Hijo Jesús, por todos nosotros, por todos los enfermos, para que pase su mano sanadora, aliviadora y liberadora, por todas esas súplicas, por todas esas necesidades, por todos los hogares, por todos y cada uno de los que padecen sus enfermedades, por todos los agobiados, que sea ella consolando todos y cada uno de esos corazones, los corazones de nosotros que estamos aquí peregrinando junto a ella, y los corazones de toda esa audiencia que siempre está allí, presta a hacer esta oración cada novena en honor y veneración a ella. Pidamos también por todo el clero, vamos a colocarle al Papa, a los obispos, a todo el clero, también a los religiosos, religiosas, vamos a pedirle que el Señor les dé esa santidad y esa sabiduría para seguir conociendo de ti Señor y de ti Mamita María, vamos a colocar a todas las almas benditas en este lunes, vamos a pedir por todas ellas, por las más olvidadas, por las de nuestra familia, vamos a decir que el Señor les dé la luz eterna a todas ellas, por nuestra patria Venezuela, por cada hogar de Venezuela, para que sea ella protegiendo y cubriendo con su velo maternal cada integrante de cada familia y pidiendo por cada unión y por todos nosotros aquí en Radio Natividad, por todos ustedes que están allí siguiéndonos. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres a la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar nos vengan por mano de la Santísima Virgen Dignísima Madre tuya, concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de esta milagrosa imagen renovada por sí misma sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación tú que vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén y vamos a honrarla a venerarla con estos gozos diciendo pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría oh Madre piadosa y pía escucha nuestros clamores si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa si en todo tiempo graciosa dispensas tus favores con franca soberanía oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores fénix de amor renovada para remediar al hombre ostentas este renombre en tu imagen sagrada con tal timbre coronada se aumentan más los ardores de tu amor cada día oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores como aquella nubecilla que ellas vio que Elías vio en el carmelo así por nuestros consuelos obraste las maravillas de una oscura imagen silla salieron magnos primores que son asombros del día oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores que copiosa y que incesante es la lluvia soberana de milagros con que ufana nos beneficia samante no se da en ningún instante sin que derrames favores con general bizarria oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores todo el que implora confiado con sincera devoción tu amparo y protección sale siempre consolado infinitos han mudado en delicias los dolores porque buscaron tu guía oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores no hay enfermedad penosa no hay trabajo ni desgracias que tú con tanta eficacia no remedies generosa si es que con fe fervorosa quien busca tus amores de los vicios se desvía oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores Maracaibo y toda Venezuela siempre fino así lo confiesa Ufano porque jamás clamó en vano a tu auxilio divino con modo el más peregrino con sus congojas mayores le has dado la alegría oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores casa común del consuelo es vuestro templo sagrado pues en él has franqueado tu maternal desvelo por eso con tanto anhelo sin recelos ni temores te clamamos noche y día oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores pueblo pueblo chiquinquirá pueblo de Venezuela tierra mil tierra mil veces dichosa que riqueza tan preciosa Dios en tu campo nos da oh que celestial maná de tan distintos sabores vierte en su imagen María oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría oh Madre Clemente y pía escucha nuestros clamores chinita de Maracaibo bondadosa y piadosa Madre nuestra Virgen de Chiquinquirá te bendecimos te alabamos te imploramos acógenos bajo tu manto así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo ayúdanos a nosotros que vamos peregrinando junto a ti y ten piedad y misericordia míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma especialmente de los que en estos momentos están agobiados angustiados y tienen una pena en su alma por un ser que han perdido que seas tú Madrecita la que la que los mires con dulzura y que los ayudes a librarlos de esos males y de esas penas que los atormentan ayúdanos y socórrenos en este momento Madre te ruego cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos Madre amada Virgen de Chiquinquirá y de Venezuela tuyo es nuestro corazón tuyo es nuestro ser en tus manos nos entregamos reina nuestra acobíjanos y guárdanos que sólo tu luz y amor nos envuelva nos proteja también a todos los desamparados y sé nuestra guía para que los que están perdidos retomen en el camino de tu salvación amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa o Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí gracias por acompañarnos gracias por siempre estar dispuestos a venerar y a honrar a nuestra madre en sus diferentes advocaciones gracias de verdad les deseamos que nuestra señora de Chiquinquirá ruegue por todos nosotros y que nos bendiga en esta noche en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche se quedan con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía por eso no se aparten gracias Dios